¿Qué es el Consejo Nacional de Biotecnología? Y nos va a hablar de la medicina y el avance de la ciencia. Tiene la palabra el doctor. Muchas gracias, senador Robledo, por esta invitación. Gracias a doctor Enrique Forero y a mis colegas de la Academia de Ciencias por escogerme para presentar este tema en el día de hoy. Yo quiero comenzar diciendo algo que es bastante obvio, pero que no está de más recalcar. Y es que la ciencia analiza y trata de resolver interrogantes de tipo teórico fundamental sobre la naturaleza. Pero la ciencia la hacen hombres y mujeres dedicados a esa actividad. Los científicos. Y así como estamos hoy aquí con la idea de defender la ciencia en Colombia, yo quisiera agregar que deberíamos defender el derecho de los ciudadanos colombianos a ser científicos. Así como defendemos, y es constitucionalmente aprobado, que la niñez tenga una educación, que no haya analfabetos en este país, así nosotros tenemos que defender que haya poetas, que haya pintores, que haya deportistas y que haya científicos. Ese es un derecho. Y cuando nosotros hablamos de la ciencia en abstracto y queremos que haya financiación para la ciencia, lo estamos haciendo bien, pero me parece que deberíamos agregarle ese ingrediente de que también hay gente que por vocación quiere hacerlo. Y esas personas deben tener el derecho de hacerlo. Y si nosotros seguimos como estamos, esa niñez, esa juventud, y nosotros mismos los que la estamos haciendo ahora, no la vamos a poder hacer correctamente. Dicho esto, quiero comentar que igual que en otras áreas, en salud, se hace investigación aplicada e investigación básica. En estos minutos, trataré de sustentar por qué en Colombia se requiere un importante cambio de política consistente en aumentar la financiación de la investigación básica en salud. Naturalmente, hay que aumentar la financiación de la investigación en todas las esferas. Pero mi tema es el de la salud. Este es un tema que se ha discutido con frecuencia en ambientes académicos. Y por eso, nuevamente, mis agradecimientos a los organizadores de esto, porque lo estamos discutiendo como un asunto público, como un asunto de interés en el Senado de la República. La investigación médica aplicada trata de resolver problemas de tipo práctico. Trata de resolver la epidemia de una determinada enfermedad. Trata de resolver los costos de una enfermedad. Pero la investigación básica trata de resolver muchos problemas comunes de las enfermedades. Y por eso, esa investigación es esencial que la hagamos. Desde luego, si vivimos en el trópico, nosotros tenemos problemas con las enfermedades transmisibles, por vectores, como la malaria, como el zika, como el dengue. Pero nosotros también tenemos problemas que hay en otros países. Colombia tiene problemas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, enfermedades de origen inmunológico y el cáncer. Así es que nosotros estamos involucrados en salud, en diferentes problemas. Y la única manera, pienso yo, de poder saber a dónde dirigir la investigación, es que nosotros tengamos fuertes laboratorios y fuertes grupos de científicos trabajando en ciencias básicas médicas. Es lo que nos va a dar la independencia. La ciencia básica nos hace libres de pensamiento, porque presupone libertad de pensamiento, porque presupone mentalidades abiertas, y presupone gente objetiva, gente que tiene intereses genuinos en el desarrollo del conocimiento. De otra manera, la investigación, sea aplicada, o de cualquier otra naturaleza, la van a guiar otros intereses, que está muy de moda que sea la industria farmacéutica. Y si la industria le interesa un determinado producto, tiene todos los mecanismos para orientar la investigación hacia esos productos. Y así pues, si nosotros queremos tener grupos sólidos, en libertad de decirle al país cuáles son las orientaciones en investigación en salud, tenemos que apoyar la investigación básica. Apoyarla quiere decir darle más dinero. Eso no tiene ninguna otra acepción. Es que nos las han apoyado desde que yo me conozco en el papel y en los discursos. Pero las ciencias básicas siempre van rezagadas. Y siempre el presupuesto de los más poquitos en conciencias es para ciencias básicas. Así es que sí, nosotros queremos vincularnos a la investigación internacional, que hoy en día, en medicina, se concentra especialmente en el entendimiento del genoma, en el entendimiento de la fisiología de cómo funciona el genoma, para entender su relación con el ambiente y su relación con las enfermedades. Y esa medicina genómica, que requiere un cambio de educación en las facultades de medicina de todos los países, orientada a una medicina moderna, en donde las ciencias básicas predominen, sin deterioro, por supuesto, de la formación clínica de las personas. Pero esa medicina genómica está obteniendo ya frutos. Y los está obteniendo porque nos está permitiendo vislumbrar un tipo de medicina con más exactitud diagnóstica, más preventiva, más personalizada, inclusive predictiva. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos los marcadores genómicos, quiere decir ciertas secuencias de ADN, que dentro del polimorfismo que tiene la humanidad, unos tienen más que otros y se puede asociar a un problema de salud, nosotros hacemos mejores diagnósticos. Pero como estamos nosotros ahora, esa medicina nos va a llegar dentro de unos 20 años. y nos va a llegar vendida, no creada por nosotros, no formada por nosotros. Entonces tenemos que preocuparnos por eso. Porque inclusive, si bien estamos de acuerdo en que la comunidad internacional no es quien nos va a resolver nuestros problemas, la comunidad internacional son nuestros partners y nos pueden ayudar a resolver problemas. Igual los colombianos podemos resolver problemas de otros países. La vinculación de nosotros a la ciencia mundial tiene que darse de tú a tú, como en este momento se da en algunos laboratorios de este país. No es que no los tengamos, pero son la excepción. Y lo que queremos es que con una buena financiación haya una base sólida en investigación en salud en todo el país. Y eso nos va a permitir también, y esto lo voy a repetir porque es muy importante, nos va a permitir recibir a esos jóvenes que vienen del exterior. Porque si tenemos grupos sólidos, ellos se van a sentir como en su casa. Nosotros tenemos que lograr que cuando mandamos nuestros jóvenes a laboratorios del exterior, se sientan como en su casa. Quiere decir que todo lo que van a ver allá ya lo han escuchado por lo menos. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes cuando vayan al exterior solamente conozcan las máquinas que no tenemos aquí, pero no la teoría. Y para eso requeremos grupos de investigación bien fuertes, con tradición, que permitan entonces llamar la atención porque los respeta la comunidad internacional. Y si a nosotros nos respeta la comunidad internacional, podremos participar de esos megaproyectos que hay ahora. ¿Por qué no? De par a par. Pero para eso necesitamos ese tipo de apoyo financiero. Los grupos de investigación en Colombia, todos se debaten en esa ausencia de financiación. Todos sufrimos de eso. Pero especialmente quería hoy hacer énfasis en la investigación básica que todos sabemos. Es decir, es difícil imaginar que alguien no sepa eso. Da la tentación de imaginarse uno que es una situación perversa de no querer entender por alguna otra razón que de pronto no es el momento de analizar. Pero es difícil entender que haya todavía personas que tercamente no comprenden que el único motor que históricamente ha demostrado que mueve la economía, que desarrolla todos los países, es el motor del conocimiento producto de la investigación básica. Muchas gracias. excelente doctor Caravaggio, se me embolataron todos estos papeles. Doctor Luis Caravaggio, excelente intervención. Voy a hacer este comentario que de pronto algunos de quienes nos están oyendo no tienen la visión completa. ¿Por qué insistimos aquí tanto en la importancia de la ciencia básica? Y es que en este asunto hay como un montón de debates cruzados con quienes no actúan como deberían actuar. Los más rústicos que tenemos en Colombia niegan todo esto. Digamos, de plato. O sea, produzcamos banano y café y con eso compramos cualquier cosa medianamente compleja que necesitemos la traemos del mundo. En tantas discusiones y realidades entonces ya hay unos que aceptan que bueno, hagamos aquí alguna cosa y entonces pueden hasta aceptar innovación. Pero todavía la idea de la ciencia no. Y en la idea de la ciencia de pronto si se mueven mucho van hasta ciencias aplicadas y niegan ciencia básica. Y resulta que el problema es que la ciencia básica es como la puerta que es lo único que nos permite ir realmente hacia el mundo al cual debe ir un país como Colombia aun cuando sea completo. Y entonces ese es un poco a mi juicio, pues es mi interpretación de por qué aquí se menciona tanto este tema de la ciencia básica que no niega la importancia de los otros campos del conocimiento ni de las otras digamos maneras de aplicar el conocimiento. pero volvemos al punto es que lo que tenemos al frente es un cómpis que como se ha dicho aquí cuando mucho nos permite como ir hasta la innovación y resulta que el camino que nos queda por delante es supremamente grande inclusive para que la propia innovación se pueda hacer bien necesitamos desarrollar la ciencia en todas sus posibilidades y en todo su esplendor. Bueno, ya estamos terminando les doy esa buena esa buena es la 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 buena